¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me llamaré? ¿Tendré un nombre bonito o un nombre feo? Yo no sé cómo me llamo. El gato de la verdulería se llama Pulga. Y todos lo quieren. Pasa y lo saludan. Y le dan atún. El otro gato, el del señor de la tienda de la esquina. Se llama Huizca. Como es a la tona de comida. Y siempre la gente lo quiere mucho. Se pasea entre sus patas. Y a todos les cae bien. Sin embargo, cuando yo trato de hacer lo mismo. Se enoja la gente y me llama Gato Callejero. Vete de aquí. ¡Suscríbete! Y le avientan agua. A mí no me gusta ese tipo de situación. Realmente, a mí me da mucha envidia. ¿Por qué todos los gatos tienen un nombre y yo no? Yo no quiero llamarme ni Gato Callejero, ni Cushala, ni Shashushu, ni Chushu, bote de agua. ¿Cómo podría llamarme? Y mientras él iba caminando por la calle, veía a otros animales. Había un perrito muy contento. ¡Au, au, au! Que daba vueltas y vueltas y vueltas. Hasta a ese perro flaco le llaman todos huesos. Y toda la gente lo quiere. A mí no me gusta que me traten así. Y porque hasta los perros todos los quieren. Los gatos no somos tan traicioneros y malos como dicen. ¡Meow! Yo quiero amor. Y mientras más caminaba, se encontraba con otros animales. Vio una pequeñita perrita Pudu. Buenas tardes, señor Gato Callejero. No me gusta, meow, que me llamen Gato Callejero. ¡Meow! Pero, ¿podrías decirme tu nombre? ¡Meow! ¡Meow, meow! Yo me llamo Pelusa Segunda. Porque mi antecesora Pelusa Primera ya está con los otros perros. Los perros del cielo. ¡Meow! Hasta, hasta Pelusa Primera tiene un nombre y yo no. El gatito comenzaba a sentirse triste y enojado al mismo tiempo. Yo quisiera tener un nombre. Quisiera que la gente me viera. Quisiera ser como el gato de la carnicería. Quisiera también ser como el de la verdulería. ¡Meow! Quisiera que todos me quisieran. Quisiera tener un hogar en donde fuera muy feliz. Y mientras más caminaba, llegó a un parquecito. Y ese parque estaba lleno de perritos, de otros animales que estaban con sus dueños. Y él, como no podía acercarse a los perros, porque a veces los perros son un poco salvajes con los gatitos, se quedó observando arriba de un árbol. ¡Meow! Quisiera estar como ellos. ¡Meow! Quisiera ser tan feliz como ellos. ¡Meow! Quisiera un nombre. ¡Voy a buscar un nombre! Y comenzó a buscar un nombre por todo el parque. Por un lado, por otro lado. ¿Podré llamarme Pasto? Hmm, no. ¿Podré llamarme Banca de Parque? Hmm, no me gusta ese nombre. Hmm, vio al señor de los helados. ¡Podría llamarme Helado! ¡Helado de chocolate! ¡Meow! No me gusta tanto ese nombre. Y mientras más pasaba el tiempo, las horas, el gato se empezaba a sentir un poco molesto. Un poco triste y un poco decepcionado. Quisiera un nombre bonito. ¡Meow! Pero ya no sé cómo llamarme. ¡Meow! Y vio que toda la gente se comenzaba a ir. Que todos los perros se iban y le decían, adiós, gato, callejero. ¡Meow! Y se iban. Los dueños ni siquiera lo veían. Y el gato comenzó a preocuparse. ¿Por qué se van todos? Vio que algunas aves volaban por todo el parque y se iban. ¿Cómo se llaman aves? Algunas aves decían, somos los pechones. Y se iban volando. Y el gatito se quedó pensando. ¿Por qué todos se van? ¿Por qué me dejan solito otra vez? Y de repente, ¡pum, pum, pum! ¡Shh! Comenzó a llover. ¡Meow! A mí no me gusta el agua. Y el gato comenzó a correr. ¡Meow! Hasta que llegó, debajo de una banca. Y mientras pasaba el agua, el riachuelo, el gato se dio cuenta. Yo, yo lo único que quiero, no es solo un hombre. Quiero ser nombrado. Quiero tener a alguien que me quiera, que me abrace y me diga, gato, pero con hombre. Y mientras él pensaba en eso, y veía caer la lluvia, vio unas pequeñas botas rojas que iban caminando por ahí. ¡Meow! ¡Meow! Y esas pequeñas botas se agacharon debajo de la banca. Y de ahí venía una pequeña niña. ¿Tú qué haces aquí? ¿Ya viste los hermosos ojos de este gatito? ¡Son verdes como el limón! Su papá lo observó y le dijo, así es, es un gato bastante hermoso. ¡Guau! ¡Me encantan tus ojos! Deberías llamarte limón. ¡Como tus ojos verdes, verdes, verdes y profundos! El gato dijo, ¡meow! Limón es un buen hombre. La niña le dijo, ven, acércate para acá. Y comenzó a acariciarlo. Y el gatito comenzó a sentir como su corazoncito empezaba a latir de emoción. Así se siente, así se siente que alguien me quiera. Ven para acá. Lo cargó y lo abrazó. ¿Es hora de que viajes con nosotros a casa, papá? ¿Se puede ir a casa? Y el papá, pero yo lo voy a cuidar. Te prometo que le voy a dar mucho amor y voy a ser muy responsable con él. El papá se dio cuenta que estaba lloviendo y que el gatito estaba solo. Y que o se iba a casa o podría irse con otros gatos. Está bien, que venga con nosotros. Desde ese día, esa pequeña niña de botas rojas abrazó a Limón. Limón estaba tan feliz porque tenía el nombre más hermoso del mundo. Y era solo para él. Y desde ese día, Limón se sintió amado. Y aparte, encontró su nuevo hogar. Mi nombre es Vicky. Espero hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Disfruté contarla para ti. Y recuerda, si tú en algún momento puedes tener un animalito, puedes adoptarlo porque allá afuera hay muchos animalitos que buscan tener un hogar. Y tal vez tú seas el dueño perfecto para él. Bueno, espero que escuches otras historias y te diviertan tanto como esta. Adiós. Hola, yo soy Lipa y el día de hoy quiero contarte una aventura de Piz y Cleo. Esta historia se llama... Los gatos son lo máximo. Ay, son abrazables. Son adorables. Son perfectamente disfrazables. Confiesa. ¿Dónde has escondido el tesoro? ¡Ah, señora Boo! Se ve tan linda hoy. ¡Mau! ¡Pres dios! De lo contrario os venceré y tomaré vuestro reino por la fuerza. ¡Mau! Y son súper listos. Mira mi señorito tan inteligente. Incluso puedes ver los engranes de su cerebro dando vueltas mientras piensa. ¡Mau! ¡Está jugando con el estambre y ya! ¡Ajá! Y lo aprendió él solito. Son tan adorables. ¡Se me asurrió otra vez! ¡Shh! Cosita. Déjalo dormir. ¡Qué adorable! Su primer ranquilito. Eso claramente salió de su trasero. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Preescolar Carmen Cerdán te invita a formar parte de esta gran familia. Ayudamos a tu pequeño a optimizar sus distintas habilidades y capacidades. Nuestro equipo de docentes está altamente capacitado. Contamos con el aire extendido de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y te invitamos a nuestro gran curso de verano, en donde tendremos actividades recreativas y regularización para pequeños de preescolar y primaria. Para más información, contáctanos al 2224-380157 o al 244-187-3304. Nos encontramos en Carreteo Federal, Puebla, Disco, número 3004, local 1, Colonia de Huixfango, cerca de Casa Zómex. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Obtener tu factura eficazmente es fácil. Visita nuestro sitio web facturacionatlisco.suapama.gov.mx el mismo día en el que realices el pago de tu servicio. Identifica el número de folio y serie de tu ticket de pago y accede al portal. Recuerda tener a la mano tu constancia de situación fiscal actualizada y realiza el llenado de datos tal y como se encuentran registrados. Es importante que el nombre o razón social estén en mayúsculas y sin régimen societario o de capital, es decir, sin sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable o sociedad de responsabilidad limitada. El código postal y el domicilio fiscal estén escritos como aparecen en la constancia de situación fiscal y es obligatorio indicar el régimen fiscal registrado. Corrobará los datos, valida los requisitos y obtén tu factura electrónica. Recuerda que como contribuyente es tu responsabilidad realizar tu factura. Tu imprenta en Atlixco. Zona gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona gráfica matriz, 3 Poniente, número 508, interior 1, antes Cinema El Patio. Zona gráfica subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona gráfica! La tienda de Abasto Popular Móvil es una realidad. Ahora estará más cerca de las familias atlisquenses. Esta unidad móvil estará recorriendo colonias, juntas auxiliares, para afiliarte y comprar. Consulta los calendarios en nuestras redes oficiales. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. En el Tecnológico Nacional de México, Campus Atlixco, tenemos la mejor oferta educativa para ti. Ingeniería industrial. Desarrollarás la capacidad para aplicar la ingeniería industrial en la implementación y optimización de sistemas construidos por recursos humanos, materiales, información, equipo y energía para contribuir la rentabilidad, competitividad, sostenibilidad de las organizaciones en beneficio a la sociedad. Aplicarás tus conocimientos y habilidades mediante el estudio independiente y la capacitación de alto nivel. ¡Inscríbete ya! Hola, yo soy Lipa y te vengo a contar una segunda aventura de Fips y Cleo. Esta historia se llama, Los gatos son lo peor. Cambian de humor. ¿Ya? Ah, ¿te rasco? Ah, bueno, pues la verdad sí eres tierno. A veces... Mudan de pelo. Espero que estés contento. He tenido que lavar mi ropa tres veces esta semana. Además, nunca hacen caso. Mi cabeza. Tu cama. No son lo mismo, ¿ves? Son diferentes. Eso. Esa es tu cama. Ahí duérmete. Ay, los gatos no son lo máximo, son lo peor. A nombre del colectivo Habrá Una Vez, queremos agradecer a todo el público que nos acompañó a escuchar Metepec y sus leyendas el pasado 6 de agosto. Gracias al maestro Marcelo Romero por la invitación, así como también al Museo Industrial de Metepec y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por permitirnos contar en tan hermoso espacio. Muchas gracias. Hola, yo soy Lipa y te traigo una tercera aventura de Fitz y Cleo. Esta historia se llama Cuidando al gato. Fitz, ¿cuidas al señor Boo? Estoy acomodando mis libros. Ah, claro, es solo un gato. ¡Genial! Ahora, vuélvanse amigos. Nos dijo solos. Te voy a acariciar, ¿ok? Señorcito Boo, gatito bonito, bonito, amistoso, dulce, cariñito. ¡Ay, qué lindos! Ya están jugando. ¡Ajá! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!